Mi vida La amiga fiel, la que me tiene enamorado Hoy siento, que Dios te puso en mi camino y yo te encontré Y se unieron los sentimientos, mamalo bien, ya nada puede separarnos Tanto tiempo, yo había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Es inmenso lo que mi corazón siente Ven morena, dime por Dios que me has dado Yo quiero gritar lo que llevo en mí No puedo callar lo que siento yo Quisiera gritarle al mundo y a Dios Que te amo tanto, que yo sin ti seguro moriría Cortito el tiempo, pa' amarte más no alcanzaría mi vida Niña inocente, de mis amores, rayito de luz Tanto tiempo, yo había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Es inmenso lo que mi corazón siente Ven morena, dime por Dios que me has dado ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Darío Camacho! ¡Jairo Robo! ¡Testimón de la amistad! ¡Jairo Robo! ¡Testimón de la amistad! ¡Roberto Ustari! ¡Hajro Romero Porno! ¡Mayoristas! Mi sueño, se cumplió cuando yo te vi por primera vez Ansiosos logros de querer y amarnos también Verdad que no éramos extraños Momento, te amaba antes de conocerte Puedes creer, solo tú puedes comprenderme Eres la mujer que vivía mi vida esperando Tanto tiempo yo había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Es inmenso lo que mi corazón siente Ven morena, dime por Dios que me has dado Yo quiero gritar lo que llevo en mí No puedo callar lo que siento yo Quisiera gritarle al mundo y a Dios Que te amo tanto, que yo sin ti seguro moriría Cortito el tiempo, pa' amarte más no alcanzaría mi vida Niña inocente, de mis amores, rayito de luz Tanto tiempo yo había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Imposible sería dejar de quererte Tú y yo siempre, tú y yo siempre Nada podrás separarnos Tanto tiempo yo había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Imposible sería dejar de quererte Imposible sería dejar de quererte Imposible sería dejar de quererte Gracias por ver el video.